Se robaron todo. Por eso les duele tanto que después van buscando a ver cómo lo callamos. Porque nadie le dice chorros como le digo yo. Porque la verdad es que le doy con fundamento que son chorros. Le robaron a los jubilados. ¿Te acuerdas cuando hacían fútbol para todos? Con la guita de la ANSES. Automovilismo para todos, que nunca se investigó. Y fue un choreo brutal, pero no fue ni a la justicia. Vos sabés que es una vergüenza la guita, pero se llevaron toneladas de guita en la Argentina. Cristina, se llevaron toneladas. Usted no fue, fue su secretario. Fue Muñoz, fue su marido con la guita del sur que se afanaron. Ustedes se robaron. ¿A dónde tienen tanta plata? ¿Para qué querían tantos miles de millones de dólares? ¿Era para pagarle a los boludos estos que le hacen los coches de internet? ¿A los trolls? ¿Para qué quería Cristina tanta plata? Si hubiera llevado 10 palos verdes y vivían sus nietos felices y su hija hacía las películas esas que hacen. Dice, pero no. Se afanaron todo lo que encontraron. Todo, todo, todo. Se llevaron las cucharas de plata de la casa. Todo. ¡Qué vergüenza, señora! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ser debido, ser vudú! ¡Qué vergüenza! Hoy un boludo de C5N en un coso me pegaba. Le digo, no tenés vergüenza, ¿para quién laburás? ¿Vos sabés qué me pasó que me echaron de Radio 10? Me saluda todo el mundo, todos los compañeros. Pasé a ser colega de nuevo. Antes me tenían como un perro. ¡Qué vergüenza! Son una vergüenza, la verdad son una vergüenza. ¡Qué vergüenza adoctrinar a la gente, ir a la mañana a una radio, un canal, y decir, ¿a quién le pegamos? Y a Macri con las escucha, todo el día a Macri. ¡Qué vergüenza hacer ese periodismo berreta! Lo digo de verdad, de corazón. No se ofendan, ¿viste? Pero los quiero como compañeros, pero encima creen que tienen razón. Entonces, honestamente, no, no, no quieran callarme con boludeces. ¡Qué vergüenza hacer ustedes! Dan asco y vergüenza. Y no lo lleven para el lado de si son mujeres o sos hombres. ¡Sos chorro! Mujer o hombre, ¡sos chorro! Porque también se mueren jubiladas. Y se mueren chicas del colegio. Y se mueren mujeres golpeadas. Que con esto de la cuarentena hay una violencia de género imparable. ¡Qué vergüenza lo que hicieron con el país, Cristina!